El cantante Kalimba ha sido vinculado a proceso tras denuncia de presunto abuso sexual que presentó en su contra la cantante Modese Golendo. El juez toma la decisión este día, luego de una audiencia de siete horas, se informa en varios portales de noticias. Kalimba se presentó ante un juez en el reclusorio Oriente de Ciudad de México, para enfrentar acusaciones señaladas y el magistrado dio a conocer la nueva situación del cantante, exintegrante del grupo OP7. Este miércoles 17 de abril, los cantantes Modese Golendo y Kalimba fueron citados para una audiencia crucial, y tras la decisión del juez, se da a conocer también que él podrá llevar su caso en libertad mientras sigue el proceso. Al ser Kalimba vinculado a proceso, deberán presentarse más pruebas y testimonios del supuesto abuso que habría cometido él en contra de Modese Golendo, por lo que el equipo legal de él deberá defenderlo y demostrar que es inocente de las acusaciones. Recordemos que durante 2023, la actriz y cantante Modese Golendo acusó a Kalimba de haber intentado abusar de ella en tres ocasiones distintas, esto mientras trabajaban juntos en un proyecto musical. Kalimba, por su parte, siempre ha negado tales acusaciones y ante medios de comunicación ha hecho público que confía en las autoridades judiciales y se pone a las órdenes para enfrentar cualquier cosa con la frente en alto, porque no ha hecho nada indebido.